Desde cero se ando bien high En la trampa en el punto por si alguien nos cae Que si soy hardcore de every time Me calenté y ni por la line Buscándolo pues como ya lo saben Por la selva me encontré con mi jam Hicimos un perfume aquí atrás Fuck mother niggas I'ma get it all the time Get it man's get it all the shit hot Fuck me bro I'ma get it all my mind's right Get it all the sucka niggas like Fuck mother niggas I'ma get it all the time Get it man's get it all the shit hot Fuck me bro I'ma get it all my mind's right Get it all the sucka niggas like Dinero me llama y no puedo decirle que no Las manos me pican, disculpa mi Dios Yo sé que lo es todo, por eso no busco el perreo El fondo está contaminado Por el culo pa' todos yo voy por lo mío No me gustan los sinsabores Me gusta el mundo lleno de colores De vibras y mil sensaciones Sudado sentir la vida Los poros su envidia Escáner humano manzanas podridas El don que te hereto es la sabiduría Let me take it straight to ecstasy No drama, please Déjame llevarte más allá de lo que he visto Ecstasy, no drama, please Solo quiero que todo se vuelva a repetir Lo que soñé, lo que sentí Tantas cosas que nunca van a saber de mí Lo que pasé, lo que ya fui No merezco que el dinero llegue a mí Fluido de culebras Ni joyas ni platas te hagan ver más bello Mentalidad de centauro Mi socio y hermano el moreno de los ojos Tengo añeros de otro planeta Y otros parecen a vivir en esta Banda de puras ovejas bien negras Banda de puras ovejas bien negras Eh, loco Eh, dinero me llama y no puedo decirle que no Las manos me pican, disculpa mi Dios Yo sé que lo es todo, por eso no busco el perdón Quise criar cuervos y me quedé ciego Confiar ya no puedo Que será el infierno No puedo decirle que no puedo decirle que no No puedo decirle que no puedo decirle que no No puedo decirle que no puedo decirle que no No puedo decirle que no puedo decirle que no No puedo decirle que no puedo decirle que no No puedo decirle que no puedo decirle que no No puedo decirle que no puedo decirle que no No puedo decirle que no puedo decirle que no No puedo decirle que no puedo decirle que no No puedo decirle que no puedo decirle que no puedo decirle que no